No sé dónde acabaré, no quedamos hasta las tres En su encuentro no sé, pero contigo amanezco Por eso yo no me quedo, en el cielo sin acelero Mami ya olvídate de eso, imagínate, voy a resignarme Tú y a tus pies me quitaste la sed, a tu huevo me someto Nunca le dije lo que siento, viro amante Círculo de fuego al revientor de esa mujer Y hasta la vuelta de la esquina 2023 Vamos a estar aquí más del año viejo De nadie recibo consejos, no soy yo para los eventos Me quedo en barro, te lo vendo Contigo no pierdo la fe, mami aquí todo se vale Sabes que si llega la tienda, voy a revisar lo que tengo Es espacio para lamentos Dice que ya no sale, solo quiere alejarse Se me cruzan los cables, cuando yo la vi por ti, mami Fuck with me, no me quedaré La arujaré sin salida de un reality Te acabaré, what you mean, te acabaré Me dejó solo, en Paco Rojo y tú sí Eso fue todo, no se imagina lo que descubrí La boca del lobo, me taco pero yo no me cubrí No me demoro, poner la bulla no deja dormir Desde la cuna empecé a maldecir No es nada nuevo, me trata como basura Y al rato cuento que vas a venir El ambiente tenso es dura Pero una cosa es segura, parece Bali Cuando se prende esta shit Dice que ya no sale, solo quiere alejarse Se me cruzan los cables, cuando yo la vi por última vez Ahí...